DJ Lomeli Chao, chao, quiero darme cariño Si yo te escribo hoy Haga cargarte a Dios Ese es por el que te dejare Y no se como hacer Para decirte no Yo dije nada Que nos pueda separar Más toda esta ciudad Más toda esta ciudad En cruce el viento de la vida No hay del mar Adiós, cariño mío Me voy, voy Para no ver tus lágrimas Adiós, cariño mío Ya ves, todo ha sido una lástima Tal vez, vuelva a ver Y pueda el amor renacer ¡Feliz! 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 ¡Andale, Mario! ¡Feliz! 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 Adiós, cariño mío, me voy y voy para no ver tus lágrimas, adiós, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima, te ves, te vuelvo a ver, y por el amor renacer. Adiós.